¡Echa! Muy buenas tardes. En materia política y desde otro ángulo de la noticia, el Partido de Restauración Democrática Permanente, en su reunión habitual de hoy con la prensa, tocó el tema de esparcimiento y recreación. En el lugar de los hechos, Leila Fuentes. Estamos en la sede del Partido de Restauración Democrática Permanente, cubriendo la conferencia de prensa de todos los días. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Hay algún partido que se preocupe más que el nuestro por el desarrollo del deporte nacional? Evidentemente que no. ¿A qué? Entonces vamos a proponer al Supremo Gobierno, en forma taxativa y perentoria, que en todas las triatlonas que se realicen, es lo sucesivo. La parte acuática se haga en la laguna de Apuleo. Única forma de darle unidad a esta prueba y significación nacional. Si este camino no resultará eficaz, el consabido proyecto de ley. Y a la vez, si esto no resulta, la consabida reforma la Constitución. Y si no, la salida a la calle. Porque en este, como en todos los problemas, vamos hasta las últimas consecuencias. La movilización. Si está considerada la escasez permanente de agua que sufre la laguna de Apuleo, ¿qué tipo de embalse podría usarse? ¿Podría llevarse agua desde Santiago? ¿Es posible? No. Nairobi y las Islas Mauricio, el lugar donde yo guaraneo. Allá está, además de decirlo, que hay agua de sobra porque son islas. ¿Cómo lo harían acá si es que eso... Porque acá no hay agua. No se lo ha dicho una de mil veces, por tranquilizante, su pregunta es inconducente. Ay, ubícate, ubícate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Usted? Eduardo Camaño, de la finca. Tu revista del campo agrícola chileno. No es mi campo. Ya. ¿Qué es eso? Senador, senador. Ya que la parte de natación va a ser la laguna de Apuleo, ¿por qué no se incluye... ¿Cómo es la parte de natación? La parte de natación del natriatlón, ¿no? Estriatlón, sí. Claro. Y la parte, no incluir a Chimbarongo, en la parte maratónica, por ejemplo, y en la parte ciclista a Coyhueco. En Coyhueco estamos haciendo gestiones con el príncipe raniero para que pase por ahí el circuito de Mónaco. Así que hasta el momento no nos hemos pronunciado al respecto, pero lo haremos el 14 de Mónaco. ¡Muchas gracias! ¿Está dando un término? Gracias. Gracias a ti. Y en una pausa, más noticias.